Vamos a hacer una campañita que va a salir ahora que se llama Hágase Sucio del Club de Leones, Ayude al Club de Leones, donde lo que queremos es gente que quiera colaborar con el club y nos den una cuota mensual de mil colones o lo que quieran darnos por un año o si lo quieren hacer anualmente para poder financiarnos un poco y seguir ayudando a esta gente que tanto lo necesita. Como lo indica el presidente del Club de Leones de San Isidro del General Miguel Jiménez, la organización estará dando a conocer en unos días una campaña con el fin de motivar a la población a que les colaboren. Se denominará Amigo del Club de Leones con el fin de que la población les aporte un monto mensual o anual. Ellos realizan la labor mediante las donaciones y lo que recaudan con las actividades. La intención es que quienes donen forme parte de un selecto grupo. El Amigo Cobre es quien les done 12 mil colones al año. El Amigo Plata quien les done 50 mil colones. El Amigo Oro quien les done 100 mil colones. Y el Amigo Platino también 100 mil colones al año. Estos montos podrán ser dados en una sola oportunidad o por tractos antes del 30 de noviembre de este 2021. Estamos haciendo los brochures ya y lo vamos a hacer digital entonces por medio de los whatsapp todos los compañeros que busquen a sus amigos y les propongan y que ellos puedan hacer los depósitos mediante simple móvil a la cuenta o a la cuenta del Club de Leones. Estamos confeccionando un brochure con toda la información que es lo que hace el Club de Leones y para qué es los fondos que se recaudan del club para dárselo a cada persona que nos quiera colaborar. La intención es convertir este programa en anual con el fin de acercar más personas al club. Máximo que en ese tiempo de pandemia pues las actividades que organizaban para recaudar recursos no se han podido concretar. Le pedimos a toda la población del Cantón de Pérez de León que colaboren con eso. El Club de Leones de todo el dinero que le entra se sabe que es para la gente más necesitada del Cantón y necesitamos ayudar a mucha gente pero necesitamos de la ayuda de los que pueden aportar un granito de arena hacia el Club de Leones. Bueno, es una forma diferente de buscar opciones en este tiempo tan difícil. Muy diferente, se terminaron los rallies, se terminaron las cenas que posiblemente las retomemos más adelante pero de momento es lo que tenemos, ni siquiera las reuniones, porque las reuniones las tenemos que estar haciendo virtual. Ha hecho hasta que se enfríe un poco la parte del club porque no es lo mismo la reunión presencial que la reunión virtual, pero ahí seguimos, ahí seguimos echando para adelante a ver cómo salimos con esta pandemia. Estas donaciones se podrán realizar por medio de simple móvil o bien por transferencia. En los próximos días esperan brindar más detalles de esta campaña.